Si has perdido el rumbo escúchame, llegar a la meta no es vencer Lo importante es el camino y en él caer, levantar, sin insistir, aprender Si has perdido un beso en un adiós, hoy llegué un destino que te negó La oportunidad de ser Yo creo que tengo los directos y sobre todo la gran gracia por haber venido hoy a la segunda jornada del misterio de la vida de Teo Sobre todo porque es un acto benéfico y estamos en esas fechas donde hace falta ayudar Así que todo lo que se consigue mañana tira para la asolación cada noche Son fechas muy duras y hace falta ayudar Y sobre todo dar las gracias a la plena cultural canadarista de Catalino Por rendernos en su local, este es el segundo año Bueno, echando en mi gente, yo te invito Ojalá que me hagamos un buen acuerdo con el tercer año Con la tercera jornada del misterio Y nada, sobre todo dar las gracias a todos los que me dijeran Sobre todo a los ponentes, como el witchy de Carlos, Calma Que creo que en poca presentación le hace falta aquí en su tierra Porque quien no conoce ese rinconcito de la isla Que siempre he estado ahí para contar las memorias de la tienda Y sobre todo curiosidad de la isla Que si no fuera por su infinita labor se perderían Y muy poca gente a la confería Así que sin más relación, por todo el resto se me lavaba Pero tengo aquí con el presidente de Juan Carlos De la iglesia, muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Gracias pero cada grupo más o menos que están pasados en el micro más cerca ahora si bueno en el intentado de 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 como y o o y e 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 h e a i z pounds con esto c y y de otra en el rango Aquí hay una velencia también de una niña de abrazo. Cuenta que hay una niña que ha perdido por la noche, que tiene su... su vivencia y su... que tiene nada dicho, y que se firman a la derecha de la bicha. Un poco más abajo, donde se debe declarar una ley de acercamiento de la gente, es que hay algo de la bachada o algo de suicidio. Pero suicidio, en San Fernando, va viviendo, hay que llamar a la derecha del tren, y después de este caso, es dulcísimo. Una historia que está en vivo por la parte de la bachada, es la cantidad de los sucesos de los gobiernos, de suicidio en este tren. Y el más reciente que vivimos, por haber nacido en este siglo, prácticamente, es la bachada de la obra. Una señora que vivió, que se había visto una bachada de la bachada, y a aquello, que llegó a... a hacerse un parco a ganar de las personas que vivieron en medio de la bachada, y que tienen una bachada de la bachada de la bachada. la bachada de la bachada, unas colab beste件チャ якunas de la bachada, desconocidio en el bachada, y que tiene una bachada de las personas que vivieron en medio de la bachada, y que tiene una bachada de las personas que vivieron en medio plazo, se me gustaba mucho que los hombres cuando estaba a matar los nuevos y ahora el punto de vista de la cara es que la gente 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 estaba en la cara de lo que era la cara de los grupos y la cara de la cara es que la gente también la profesora es que la gente y hay una línea que la gente es que la gente en el momento que tiene la gente y y y y y y y y y una realidad y ahí tienen cuentas ahí tienen cuentas de que son los demás y los abogados de las mismas mujeres y esa paraca que se ve ahí que se ha recuperado esa paraca que va a la parte de la mano a partir del mismo vecino aquí no existe un poco que ocurre la desigualdad pero resulta que en el último cuarto del siglo XIX ya a la gente va a hablar de la desigualdad de la cruz pero realmente esto puede ser un día de hoy donde se va a la desigualdad del barrio de la carcinera o algo que estaba para visitar a los pecados o para la nueva iglesia de la cabuna yo creo que es una realidad de la mente porque no hay nada que significar hoy viene y la primera de las letras es una manera de desarrollar cemitérico rectoroso, civil y militar muchísimas letras de los nueve metros de los cemitérios si ven el cuadrito pequeño de arriba es el cemitério de los cemitérios de San Carlos para nosotros que llegó un nuevo libro de ingresos vamos a poder darse el nombre de la cara es nuestro realmente que es el más tremor ha sido también yo realmente el cemitério de los cemitérios que está aproximadamente preparado como medio y lo de la detención general es de la cemitério se cuenta muchísimas medidas y acordado que se decía muy frecuente que cuando una persona un cuadrito que era encargado se decía que a todos los días se leía salir cuando se necesita que era el arano que iba a hacer el cielo realmente eso era una gracia que vivía entonces y básicamente eso era así el cemitério se ha robado el cemitério se ha robado un grupo de cemitério o un cemitério como un cemitério que decimos el cemitério de la caranaca fue también se ha robado gran parte de 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 en el cemitério en el de 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 cuando la no era real porque el cemitério dio utilización de el cemitério el cemitério en el el de en el de de que era la de 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 y 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 consumista los consumistas eran funcionarios pero tenían autorización a detener y 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 este año sí que podemos dar pequeños detalles a los ponentes así que le vamos a dar ¿se la para? ¿se la para? ¿se la falta más? Falta... 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 pero le queremos dar un mil de detalles pero bueno al menos voy a darle la red de recuerdo por la verdad quiere darle la palabra a nosotros eh... encarcelo con su agradecimiento después de... haber dado una ponencia maestral sobre la historia de la leyenda a... 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 ah... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!